como se encuentran? como se encuentran? espero que estén super Yo estoy muy bien por si te lo preguntas Y hoy en este video voy a estar haciendo ASMR con cepillos Acá tengo los cepillos que estoy utilizando Es todo también Así que espero que te guste mucho el video Voy a proceder a retirarlo de su bolsita Y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es un poquito visual con esto Concentrate, concentrate Mira mi nariz por favor Concentrate, 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 concentrate Mi nariz, no hay que mirar otra cosa que no sea mi nariz Porque si vos miras otra cosa te va a llevar el diablo Es mentira Y bueno que me lleve que me importa Mira, mira, mira Va más rápido, más rápido, más rápido Ahora va más lento, más lento, más lento, más lento Y pasa en auto Puto auto Ahora va más rápido, más rápido, más rápido Y ahora va más lento Y se aleja, se acerca, se acerca Y vamos a hacerlo al otro lado A ver, lo mismo, a ver Pero este es un poquito más grueso Más grueso, entonces son mucho más A ver, que te toco Ok, vamos a empezar con los soniditos que les Vamos a seguir mirando mi nariz de paso Voy a hacer un poco de visual, a ver Mira mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz Bueno, mires, no mires No hace falta que mires otra cosa Porque vos tenés que mirar solamente mi nariz Que mi nariz está acá, mira Bueno, vamos a empezar con los soniditos Espero que te guste mucho y te relaje Vamos a iniciar con este nada más Bueno, hay la gente que sabe que está hoy en la calle Acabando de pasar Son motos juntas Dos colectivos Y un auto O bike De paso voy a hacer televisión Es muy frustrante que le grabaron un video así Como están las motos, por Dios Así es Que lo vemos for de otros rayos Por favor, ponerlo a las motos Está enchufe Este es el peor Pues resiste Por favor, detrás Entonces... Y 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 así que espero que te haya gustado mucho 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 suscríbete dale like y si podes comentar Entonces sería genial, si no, no pasa nada. Chao.